¡Hola queridos amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén bien y sean bienvenidos a otro nuevo video. Las compañías de videojuegos no nos dan respiro. Hace unos días tuvimos el Showcase de Konami en donde nos revelaron Silent Hill 2 Remake, que por si no lo viste analizamos ese trailer ayer mismo en un video. Y ahora tenemos todas las grandes novedades de Capcom con su Showcase, en donde no solo vimos las nuevas cositas que prepararon para la expansión de Resident Evil 8, sino que también el proceso del nuevo, entre comillas, multijugador de Capcom. Y digo entre comillas porque esto debía haber estado listo para hace ya mucho tiempo, pero se ve que lo pospusieron bastante. Y claro que sí, como no podía ser de otra forma, el nuevo trailer e información acerca de Resident Evil 4 Remake. Hay muchísimo de que hablar así que hoy no haré una intro muy larga, pero eso sí, no puedo empezar sin antes invitarte a ponerte cómodo, relajarte y acompañarme en este pequeño análisis de todo lo nuevo que nos presenta la saga de Resident Evil. El Showcase comienza hablándonos de la nueva expansión de Resident Evil 8 Village, el DLC titulado como Shadows of Rose, que ya nos habían anunciado con anterioridad, en donde controlaremos a la hija de Ethan en un nuevo viaje por su conciencia para intentar deshacerse de sus poderes y tratar de ser una chica normal. Vemos que el Team Resident se pudo dar el lujo de volverse más estilo Silent Hill, ya que al ser una aventura por el que ellos denominan como Reino de la Conciencia, las posibilidades son infinitas, apareciendo monstruos y criaturas dignas de un paseo por el pueblo maldito. Seguido a esto tuvimos nuevamente un vistazo al modo Mercenarios, en donde se le agregaron los personajes más resaltables de la entrega, entre los que están Chris Redfield, Heisenberg y Alcina Dimitrescu, por lo que nos dejaron ver parece que la modalidad se volverá mucho más frenética y divertida. Por último tuvimos el anuncio de una demo disponible que nos dejaba dar una pequeña probadita de la cámara en tercera persona, que también vendrá incluida en la expansión Winters. Esta demo nos dejará jugar por un máximo de 60 minutos para poder probar esta nueva experiencia. Por si quieres ver cómo fue esta demo, acá en la anotación te dejo un video de mi canal de gameplays, en donde hoy mismo subí un video en donde lo probamos. Saltamos rápidamente a algo que sinceramente no me llamaba demasiado la atención, pero luego de ver todo lo nuevo que incluyeron, sí que me entró bastante la curiosidad. Y este es el estreno de Reverse. Para los que no sepan, en él podías controlar a los personajes de esta nueva generación, en un sistema de todos contra todos estilo Deathmatch, en donde al morir volvías en modo de una criatura Bow. Lamentablemente este modo de juego, los super recontra pospusieron y ahora por fin verá la luz. Entre los nuevos agregados que vemos en el trailer, están dos mapas nuevos, que son la villa de Resident Evil 8 y la casa de los Bakers. Junto con ellos llegan, como personajes jugables, el equipo táctico de Chris, llamado los Hound Wolf Squad, la versión de Chris del 8, los hombres lobos como enemigo, armamento personalizable y hasta gestos muy estilo Fortnite. Entre más contenido que podemos resaltar, está una apariencia clásica para el Tyran y la ropa de Leon de Resident Evil 6. Parece que Capcom la apuesta fuerte a este modo, ya que por esta imagen, habrá mucho más contenido que irán actualizando y hasta un pase de batalla. Acá en pantalla te dejo las fechas y horarios del acceso anticipado que estará disponible por un par de días antes de su estreno. Ojalá le sigan metiendo muchas ganas y no termine en otro de los tantos intentos fallidos de Capcom por hacer un multijugador. Resistan... Y ahora sí gente, llegó lo que estaban esperando, el trailer y los datos curiosos de Resident Evil 4 Remake. La escena nos introduce a Leon llegando a la primera cabaña del juego, que ya en otro análisis hemos deducido que esta es la misma cabaña a la que ingresamos en la clásica entrega. Aunque en su interior vemos que su diseño ha sido modificado bastante. Dentro nos encontramos con muchas trampas, tótems hechos con huesos y calaveras de animales, los mismos animales muertos y mucho desorden y suciedad. La cinemática nos muestra que llegamos al sótano de la casa y allí vemos a lo que seguramente sea uno de los guardias que nos escoltan hasta la villa. Leon escucha por radio el pedido de ayuda del otro escolta pero en ese momento vemos como aparece el señor Don José y ataca a Leon. Acá tenemos dos cosas para resaltar. Una de ellas es que el ganado ya está herido, lo que puedo intuir es que al igual que en la clásica entrega, le mostramos la fotografía de Ashley y este procede a atacarnos, lo que hace que tengamos que eliminarlo entre comillas. Luego de bajar al sótano resulta que este no estaba muerto y regresa para atacarnos una vez más. Por otro lado vemos que regresan los forcejeos, aquí se hace una combinación bastante interesante, ya que no solo podremos sacarnos de encima al atacante, sino que también podremos contraatacar con cuchillos, como lo hacíamos en los últimos dos remakes. El tráiler nos remarca que podremos hacer un poco de sigilo, esto seguramente para evitar encuentros en donde estemos en desventaja o en donde estemos con poca salud. Y por fin tenemos el primer vistazo de Hannigan, que tengo que decir que los años la han tratado muy pero muy bien. En esta llamada que tiene con Leon, vemos que se descartó aquella radio que hacíamos en forma de videollamada, y que en su conversación notamos que el nombre clave de Ashley en esta misión es Baby Eagle, o sea Bebé Águila. A continuación uno o más aldeanos intentan entrar, y esto lo hacen de una manera súper agresiva, por lo que parece que tendremos que andar con más cuidado con esta versión de los ganados. Ya más adelante verán bien por qué. A continuación nuestro protagonista americano procede a saltar por la ventana cual película de acción de los 90, al igual que lo hacía en la clásica entrega. Llegamos a una de mis partes favoritas de la demostración, y esta es la batalla en el pueblo. Acá tenemos varias cositas para resaltar. Primero que nada la interacción con el entorno. Vemos que Leon le dispara una lámpara y esta cae sobre una vaca, la cual en llamas procede a embestir a los ganados. Pobrecita la vaquita. Luego podemos apreciar que se reutiliza la cinemática clásica de cuando Leon se atrinchera en la casa, lo que al igual que en el pasado, da lugar a la aparición del Dr. Salvador, y debo decir que esta versión de él da mucho más miedo. Lo que me gustó es el detalle de su cabeza, en donde vemos a través de la bolsa unos ojos muy separados y sin párpados. Está bueno porque esto demuestra que no es un ganado común y corriente, y que la infección lo deformó y al mismo tiempo le dio más resistencia que a sus compañeros. Acá podemos escuchar las voces de los ganados, que en lo personal me dejaron muy conforme. O sea, los clásicos son malísimos, pero eran tan malos que eran buenos. Acá en esta versión no balbucean tanto como los clásicos, que llegaban a decir incoherencias como si no supiesen hablar español, pero tampoco vemos que sean locutores de radio. Tienen como un punto medio que es tan genial. Entre las frases que ellos dicen en el trailer, podemos destacar estas tres. ¡Ahí está! ¡Empieza a rezar! Aunque sí, pude notar que tanta cantidad de ganados te abruman al estar hablando todos al mismo tiempo. Te meten un bullying increíble los desgraciados. Por último en esta parte del trailer, vemos el ataque del Dr. Salvador que Leon frena con su arma. Movimiento muy interesante. Esto indica que tendremos más chances de sobrevivir, ya que en la clásica entrega si Salvador se te abalanzaba, vete despidiendo de tu cabeza. Esto es bastante genial porque no es el único movimiento de contraataque nuevo con el que cuenta Leon. Siguiendo con más reencuentros, volvemos a ver a nuestro viejo amigo el bonero, el cual luce tal cual lo recordábamos. Y no viene solo, ya que trae consigo las antorchas de colores que ponía en cada puestito. Este bonero nos deja ver un poco de la interfaz que tendremos al interactuar con él. Vemos una sección de compra, mejora, venta y algo nuevo que es el comercializar. Acá podremos cambiar gemas por objetos especiales. Como vemos en esta parte que le da una gema amarilla que se puede insertar en algún tesoro. Entre más cosas resaltables tenemos a la venta, recetas para craftear y una sección para reparar. Este título contará con un DLC desde el inicio, el cual incluye una skin de ropa casual para Leon y para Ashley. Una skin romántica nuevamente para ambos, una skin de héroe y villano solamente para Leon. Esta última me recuerda mucho al estilo de Devil May Cry. Junto a esto tenemos también accesorios, tesoros, armas y la música original del clásico Resident Evil 4. Aparte de todo esto tendremos una edición coleccionista en donde vamos a resaltar obviamente esta hermosa figura de Leon y un mapa del juego. Que como siempre nos adelanta un poco los sectores que deberemos visitar. Entre ellos podemos ver la cantera, la piscifactoría, la iglesia, la fábrica abandonada, el ayuntamiento, la cabaña del cazador, la plaza del pueblo, la granja, la villa, el asentamiento del lago, el castillo y el lago gigante. Como podemos ver muchas zonas que ya hemos visitado en el clásico, pero también otras nuevas como la cabaña del cazador. Lo que me llama la atención es que en este mapa no se ve por ningún lado la isla del final del juego. Lo que me hace pensar que si la agregarán o simplemente será descartada de la historia. La cosa no termina ahí, porque si como todo esto fuera poco nos revelan un segundo trailer. Allí podemos ver a los iluminados con una especie de capucha sectaria en donde preparan un ritual de sacrificio. Vemos por primera vez la apariencia de Luis Cera, que si, está bastante distinto a su versión clásica. Un momento en donde encontramos varios cráneos como trofeos, en donde también se encuentra el cráneo de un gigante. Un vistazo a Vittorio Méndez que se ve más peligroso que nunca, el frente de la iglesia de los iluminados y otra vieja conocida, la señorita Ada Wong. Que como nos esperábamos, vuelve a tener su apariencia de Resident Evil 2 Remake. A continuación nos encontramos con el gigante, desmintiendo así la teoría que muchos creían que el gigante no estaría en este remake. Eso sí, debo decir que subió un poquito de peso. Un pequeño fragmento en donde vemos al monstruo del lago y la aparición de él, el enano más odioso de toda la franquicia. Salazar. Cabe aclarar que ya no tiene ese aspecto de niño que tenía antes, pero de igual forma me gusta mucho, con esa peluca muy estilo renacimiento. Bueno, espero que sea una peluca. Junto a él nos encontramos nuevamente con sus dos verdugos. Acá alcanzamos a distinguir un pequeño fragmento de lo que será Vittorio Méndez mutado. Y todo esto concluye con una Ashley que parece tener un nivel de infección bastante avanzado. En donde no sabemos bien si está combatiendo con la plaga para evitar dispararle a posiblemente Leon. Y con esto gente concluimos y repasamos todo lo nuevo que nos dejó este showcase de Resident Evil. Aunque hay una imagen que anda circulando por internet en donde lamentablemente parece que nuestro pequeño amigo de cuatro patas muere antes de que lleguemos a rescatarlo. Yo solo voy a decir una cosa. Más vale que este pobre canino no sea Firulais. Porque me salgo del juego, le meto un terrible mod de lanzacohetes infinito y empiezo a agujerear toda la villa. Solo digo, con Firulais no se metan. Pero bueno gente, ahora si, me voy despidiendo. Por favor comenta acá abajo que te pareció todo lo nuevo. Que es lo que más te gustó de todo lo que nos revelaron en este trailer. Viste algún detalle, curiosidad o tienes algún dato que yo no haya mencionado. Siéntete libre de comentarlo aquí abajito en los comentarios. Los vuelvo a invitar una vez más a mi canal de gameplays. En donde no duden que jugaremos este título en su salida. Como así también los DLC de Resident Evil 8 y ese jugoso Resident Burst. Por si tienes muchas ansias de Resident Evil 4, déjame comentarte que rejugamos el clásico título en su versión Project HD. Un mod que mejora muchísimo todos los gráficos y texturas del juego. Te lo recomiendo 100%. Así que bueno, si les gustó este video agradezco un montón que le dejes tu manito arriba y que lo puedas compartir con tus amigos. Nuevamente ahí abajo en la descripción redes sociales, canal de gameplays. Y por último si no estás suscrito activa la campanita para enterarte de cuando estamos subiendo próximo video. Y suscríbete. Nos estaremos viendo en la próxima. Muchísimas gracias por ver hasta acá. Un saludo para ustedes. Chau.